Las emergencias marítimas comienzan a aumentar en esta época. Las familias buscan disfrutar de las costas, pero lamentablemente a veces un paseo puede terminar en tragedia. Fue lo que ocurrió este fin de semana en el Quisco. El mar se llevó cuatro ni seis personas hacia adentro. Lleva cuatro niños y dos adultos. Llevo tres años trabajando en la playa. Fue la tragedia más grande que ha vivido en la playa porque son niños, son cuatro niños. Era una familia completa. Habían llegado desde Santiago a disfrutar el fin de semana largo, todos arrastrados por el intenso oleaje. A la playa comenzaron a llegar los equipos de emergencia y otros turistas veían cómo se desplegaba el operativo para rescatarlos. Había un salvavía en el sector, sí, había un salvavía que producto como las marejadas estaban bastante fuertes. Le costó bastante llegar a la persona, a la víctima. El salvavidas de una playa aledaña solo pudo rescatar a una de las seis personas arrastradas por las olas. Luego la armada dio con la ubicación de los demás, entre ellos un hombre de 51 años y su hijo de cuatro, ambos sin vida. Una de las etapas más difíciles que le toca a uno vivir en nuestras comunas que son balnearios, turísticos, familias que vienen a disfrutar y hoy se llegan a una triste noticia. Los equipos de emergencia se percataron que aún faltaba rescatar a una persona. Se trataba de una niña de seis años cuyo cuerpo solo pudo ser extraído desde el mar por un helicóptero naval que realizó la búsqueda por cerca de tres horas. En este sector es súper complejo, es un sector de bastante oleaje, es súper peligroso. Como recomendación la idea es que las familias cuando vengan a este sector tomen todas las medidas de precaución. Esta es la señalética que recibe a los visitantes. Es un sector que no está habilitado para el baño. No hay salvavidas ni infraestructura de emergencia. La gente sabe que acá es malo y que no hay que bañarse, hay que tener responsabilidad y sobre todo con los niños, imagínense. Sí, muy lamentable, muy tremendo lo que sucedió. El resto de los rescatados fueron trasladados a la asistencia pública un fin de semana que terminó de la peor manera para esta familia santiallina en el Quisco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!